¡Vaya, huele muy bien! Cojín transgénero. Pronombres inclusivos. Mira, me encanta. Tócala. No se siente como un gato. Ha pasado un tiempo desde la última vez que me examinaron. Ni siquiera la he mirado. Solo me di lato y ya, pero ya no tomo un espejo. Hace años que no veo la mía. Vaya, llevo meses y tú años. Sí, creo que no. Deberíamos tomar los espejos en conjunto y... No. Lo siento. La doctora Gallagher es una cirujana plástica y evaluará mi situación. Porque hace tiempo que nadie me examina. Debo ser honesta, mi sobrepeso cambió mi vagina. Ahora tengo un bulto de grasa en mi puta área. Y juego. No juego, lo presiono. Es como grasa acumulada y bien. ¿Como un cojín? Sí, un cojín. Eso fue demasiado. Sí, así es. Me pregunto si te dirá, bueno, si quieres, podríamos hacer esto para mejorar esta zona y sería una buena idea. Mamá, ya pasé por tres cirugías. ¿Una cuarta? No. Tal vez me pesen. Es probable. Ni siquiera sé cuánto peso. No me pesó hace mucho tiempo. Estoy preocupada. Cuando veo el tamaño de mi estómago, me es difícil mirarme en el espejo o pesarme. Te subirás una vez que marque cero. ¿De acuerdo? Oh, nunca había pesado tanto. Tengo que hacer algo. La báscula marcó 106 kilos. Y fue horrible. No puede ser. Fue espantoso darme cuenta que, wow, me hice esto a mí misma. 106 kilos. Eso me pone en el rango de obesa mórbida. Estoy asustada. No solo por lo que pesa, sino porque me preocupa su salud. Pondré esto en tu dedo índice. Tiene el colesterol alto. Ahora sufre de asma. Y su ritmo cardíaco es más alto que el mío cuando hago ejercicio. Y soy anciana. Es demasiado joven para tener problemas. Y mientras más engorde, peor será. Su cuerpo pide ayuda a gritos. Pase. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Bien. Un placer conocerlas. Gracias por venir. Soy la doctora Saif Gallagher. Soy cirujana plástica y me especializo en cirugía de reasignación de sexo. Bien. Ya has tenido tres cirugías, ¿cierto? La vaginoplastía peritoneal y luego la labioplastía de corrección, si no me equivoco. Y funcionaron. De acuerdo. ¿Has notado algún problema en la zona o...? No. ¿No? Ninguno. Tengo sensación y voy al baño con normalidad. Todo funciona. Me alegro mucho. ¿Crees que has perdido funcionalidad recientemente? Perdí cerca de cinco centímetros de la profundidad inicial que me dieron en la cirugía. Ya veo. Bueno, ahora voy a revisar que todo esté bien, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Necesito que dobles las rodillas, por favor. Bien. Gracias. De acuerdo. Cubriré la zona. No sé qué me dirá. Tal vez diga que se ve increíble o que se ve extraña. Me siento bien con la funcionalidad en este momento, pero las citas médicas son impredecibles. Ahora te daré espacio para que vuelvas a vestirte. Enderezaré la camilla. Bueno, ¿listo? Todo se ve en orden allá abajo. Se ve muy bien. Tiene una buena estructura. Y veo que te recuperaste. Es una bella cicatriz. No me recomiendas una cuarta cirugía. No, no lo creo. Todo se ve bastante bien. ¡Qué bien! Sí, claro. Gracias al cielo se acabaron las crónicas de la vagina. ¡Qué alivio! Es hora de terminar este capítulo y empezar uno nuevo. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, me siento bien. Sí, yo también. Me alegro. Muchas gracias. Las acompaño afuera. Muchas gracias. Ahora que mi vagina dejó de ser una preocupación, me enfocaré en perder peso, en entrar a Harvard y en ser una adulta independiente. Gracias.